De Matei con el botín zurdo, se arrima para la corta, Ríos a seguirlo ese número 7. Mire que lindo duelo con Vegetti, al primer palo Parnissari, el centro llega, arriba de cabeza marca bien parado, Novareti, aventando el peligro, la toma Álvarez, manda a centro, segundo palo hasta el primero, ¡Gol! 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 ¡Gol del sojero! Gol de agrupe cuario, salimos decididos a buscar...